¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo lo va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy estamos en otro programa más de política y gestión y vamos a compartirlo con ustedes. Vamos a estar con Betina Romero, una dirigente que hoy maneja la parte de asistencia del Estado Nacional en todo lo que tiene que ver con esta región. Ella es hija de Juan Carlos Romero, ustedes ya la conocen. Integra el Frente que lleva adelante y que comanda Gustavo Sáenz, donde está el PPS, donde está, qué sé yo, Guaymas, el PRO. O sea, son un grupo de partidos que han acompañado a Sáenz en las últimas elecciones del año 2015. Vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con la gestión que ella lleva adelante en lo que tiene que ver Nación, en el asistencialismo, en lo que es desarrollo social. Y también, por supuesto, en la candidatura. Va a entrar como diputada nacional, si es que los votos se los permiten, diputada provincial, disculpeme, si los votos se los permiten. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque es una mujer que encabeza una lista. Y cuando hablamos de paridad, estamos hablando que las mujeres tienen que estar dentro de lo que es la política. La provincia tiene una ley que es uno y uno. Un hombre, una mujer, una mujer y un hombre. Pero claro, acá muchos partidos van derecho hacia el final sin intervenir en las PASO. Quizás sí, haciendo un piso del 1,5%, pero pasan todas las listas. Entonces vamos a ver después, cuando llegue la general, cómo queda. Que seguramente van a quedar dos mujeres en un total de hombres que van a ingresar a esta Cámara de Diputados. Temas importantes, vamos a charlar y, por supuesto, política. Así que los invito a que nos acompañen en esta noche. Y vamos a presentar ahora quiénes son las empresas que nos auspician. Y a la vuelta vamos a estar ya con Betina Romero. Gracias. Prevengamos la gripe, nos vacunemos. Es gratis y solo te lleva unos minutos. Es necesario para los chicos de entre 6 meses y 2 años, embarazadas, puérperas, hasta 10 días después del parto. Adultos a partir de los 65 años, personas inmunodeprimidas y trabajadores de la salud. Cuenten o no con obra social. Vacunate en todos los centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de la provincia. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la provincia de Salta. Dio de Salud Pública. Vacunate en todos los centros de salud. Vacunate. Vacunate en todos los centros de salud. Vacunate. Vacunate. Gracias por ver el video. 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 Bueno, hasta el momento, un año y siete meses no han bajado nada todavía de nación. No hemos logrado muy buenas cosas, buenas cosas para las familias salteñas. Yo entiendo que muchos estaban acostumbrados a que quizás antes eran puros anuncios y buenos anuncios, mucha publicidad y quizás poca gestión. Nosotros trabajamos todo lo de una forma diferente. Para nosotros gestionar y buscar soluciones es directo con la gente, acá no hay gestores y las ayudas le llegan directo a las familias. Es algo que nosotros valoramos muchísimo y sobre todo los vecinos nos hacen notar. Desde que comenzó el año a la fecha hemos logrado bajar muchas ayudas urgentes, muchas, directas y concretamente para un montón de familias del norte de nuestra provincia, comunidades de Orán y de Tartagal, de San Martín, Rosario de las Fronteras, llegó Rosario del Erma. Gente que ya venía con ayuda. Son familias puntuales que tienen un grado de vulnerabilidad donde nosotros nos acercamos, conocimos su realidad o ya veníamos trabajando y sabíamos de las necesidades que tenían. Familias muy numerosas con muchos niños, abuelas a cargo de sus nietos. Donde la primera ayuda que hacemos, que es la urgente de asistencia social, es justamente en todo lo que tiene que ver con su hábitat, con su hogar, con lo que tiene que ver que puedan vivir mejor y dormir mejor esos niños, esas familias, esos abuelos. Y esa fue la ayuda inmediata que hicimos a familias, salteñas muchas, y me lleno de orgullo porque va nuestro equipo y nos acercionamos de que los camiones que llegan van directo acá a familia. Acá no hay... No hay intermedio, no hay intermediario, no se desvía un bolso. Y vos sabés, Tito, que eso me lo hace sentir la propia comunidad. Por ejemplo, hace poco en Dragones la comunidad decía esto no sucedía antes. Si llegaba algo, quizás lo agarraba algún dirigente o un intendente y desde allí iban entregando. Y nosotros creemos que ahí se desvirtuaba la ayuda, que es una herramienta nacional, donde ante cierta vulnerabilidad Nación interviene directamente y sostiene a la familia y la acompaña. ¿Y cuesta conseguir mucho esos fondos para que llegue esa gente? No, eso es lo que yo noto con mucho orgullo, que después de la transición de este gobierno, que aunque muchos exigen y creen que todo se tenía que haber resuelto en 15 meses, los primeros meses fueron complicados de transición, pero doy fe porque lo veo en nuestra área como se ha aceitado de alguna forma el trámite administrativo. Y yo estoy muy contenta porque hemos podido dar respuestas a estas miles de familias y también a instituciones, porque la ayuda puede ser a familias o a instituciones, escuelas, comedores, centros de salud, muchas escuelas que quizás les estaba faltando horno, heladera, porque los niños almuerzan allí, escuelas rurales. Sí, las cosas elementales. Chapas, para que puedan terminar de armar un espacio deportivo, ahora se entregó en Campo Quijano. La verdad que un trabajo muy permanente, un trabajo inagotable porque siempre hay muchísimas necesidades. Y hay que estar y es obligación que el Estado esté cerca, pero la verdad que se ha logrado un buen equipo de trabajo en cada una de las provincias de la región NOA, donde con mucha responsabilidad y compromiso cada coordinador está articulando todas estas necesidades. Ahora, las necesidades del NOA, ¿dónde tiene una marca especial? ¿Dónde está más complicada y comprometida? Definitivamente el foco de trabajo nuestro tiene que estar en la niñez, tiene que estar en un trabajo codo a codo con cada mamá. Es una impronta que nosotros le hemos dado y mucho y creemos en eso, ¿no? Son las madres y trabajando con las madres con quienes podemos buscar acciones y programas para apoyar a estos jóvenes, a los niños. El drama de nuestra región, donde vemos que un sector enorme vive en pobreza, donde tenemos que poner la alerta es en los niños. Porque es justamente el hecho de que estos niños que viven en una situación de necesidad y justamente de vulnerabilidad son ellos con los que hay que trabajar. Entonces, por eso se tiene que trabajar en todos los ámbitos. O sea, la nación está cumpliendo en este momento. Enormemente. Con tus requerimientos cuando necesitas... Cada vez que un intendente, una institución, un legislador o un vecino nos acerca una necesidad, nosotros estamos dando respuesta y hemos enviado todo como corresponde a Buenos Aires. Pero no nos olvidemos... Y va de nación al vecino. Exacto, directo. Y también algo que tenemos que decirlo es que desde que empezó este nuevo gobierno, el presidente Macri, a la fecha, en todo el país, el ministerio ha trabajado muy bien con las provincias. O sea, acá hay muchísimos recursos que llegan en alimentos, en asistencia alimentaria, en recursos, en mercadería, directo a la provincia de Salta, al gobierno provincial. Claro. A través del ministerio de asuntos indígenas y primera infancia, se ha fondeado y se viene fondeando y acompañando en estas políticas por el desarrollo social y por los niños y la familia enormemente. Ahí hay un presupuesto directo que se trabaja con el gobierno provincial. Bueno, ayer lo escuchaba José Cano hablando sobre el Plan Belgrano, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, che, le falta mostrar lo que hacen, ¿no? Porque aparentemente se está haciendo mucho, pero la gente no lo sabe. Quizás a modo comunicación o en medio de comunicación o propaganda eso definitivamente... Claro, es malo. No, o cambió, porque es tan distinto a como era el anterior gobierno. No, pero hay que mostrarlo. Porque hoy me decís Plan Belgrano y si yo no me llegarían las planillas a mí de lo que se están haciendo, yo te diría nada. Claro, yo confío igual en nosotros como ciudadanos, ¿no? En que el vecino de Orano, de Pichanal, cuando ve esta ruta que el anterior gobierno ha demorado tanto en hacerla y ahora ve las máquinas en marcha o cuando uno ve en Floresta que empezaron las máquinas o en Gauchito Gil. O sea, yo confío en que el vecino, en que cada uno de nosotros como ciudadanos, cuando vemos una mejora en nuestra localidad, en nuestro barrio, sabemos que eso es una inversión del Estado y tendríamos que entender y saber si es municipal o si es un esfuerzo, como el caso de Salta, un esfuerzo enorme. Pero la gente no le importa, ¿no? La gente le importa que llegue, no le importa si se lo da provincia, nación, municipio. Es que en algún punto, Tito, las obras no son de un presidente, un gobernador. Sí, de la gente. Las obras son de la gente. Sí, de la gente. Y así tiene que ser. Entonces, yo la verdad que creo que tenemos que darle tiempo a esto, ¿no? Que nos demos cuenta de lo que significa que ahora se está invirtiendo en la red de agua potable y cloaca, en nuestra provincia, en todo el norte de nuestra provincia. O sea, obras que nunca se hicieron o que hacía muchísimos años no se hacían, en localidades que la venían reclamando y que no había sido una prioridad. Claro. Entonces, esas son las obras centrales, quizás. Son obras que se entierran y que después dejan de verse, pero que le cambia la vida a la gente. Lo que el político nunca quiere hacer. Y que hay que hacer. Lo que se tapa. Exacto. Ahora, ¿por qué dejar desarrollo social para entrar a una legislatura provincial? Porque vemos que realmente Salta, la ciudad de Salta, tiene una oportunidad a partir de la transformación que se dio con Gustavo Sáenz como intendente en el 2015. Vemos la importancia de acompañar esa transformación, acompañarlo a Gustavo. Realmente, Salta es mi lugar, es el lugar donde yo nací, pero donde elijo criar a mis hijos. Y si en esta oportunidad podemos aportar y armar un buen equipo para seguir sumando ideas y seguir avanzando, bienvenido sea, porque realmente yo me involucro en política no aferrada a un cargo o a un lugar en especial, sino en sumar entusiasmo, idea, capacidad, equipo. Sí, devolverle a la gente lo que uno puede hacer. Claro, y yo entiendo que hay gente que quizás está en un lugar y se atornilla ahí para siempre porque es cómodo, porque le gusta, porque es bueno, porque tiene un lugar. La verdad que no es mi forma de concebir la política y cuando empezó todo el tema electoral y hablamos con Gustavo y con todo el equipo y todos los partidos del Frente de lo importante que son estas elecciones. Porque de alguna forma está marcando el futuro de lo que va a suceder en nuestra provincia. Viene al 2019, sin lugar a duda, y va a marcar. Aunque, bueno, para ser legislativas, intermedias, son más para controlar que otra cosa, ¿no? Sí. Yo digo, es donde se puede poner el control. Donde como ciudadano podemos enviar un mensaje. Y está bueno que así sea. Ahora, en tu caso, eso es la tercera generación de política, ¿no? Tu abuelo, Roberto, tu papá Juan Carlos y ahora vos. Seguramente en tu casa se respiró política siempre. Sí, y sobre todo se respiró esto de un compromiso enorme con la provincia y un amor por trabajar en nuestra provincia. Yo, la verdad, que mucho antes de ser candidata y estar en funciones, porque es la primera vez que estoy trabajando públicamente, yo ya venía trabajando en la ciudad, en la provincia, recorriendo barrios. Tenemos un trabajo comunitario muy fuerte, una gran red de vecinos con quienes estamos en contacto. La verdad que es algo que a mí me apasiona, a ti, y también tengo que decir que tengo un gran marido y hijos chiquitos. Que se la van a dar marido, ¿no? No es fácil tener una mujer política, es muy difícil, ¿eh? O ser, o ser, este, uno cuando esté en política pierde los tiempos y el espacio, ¿no? Sí. Por ejemplo, con mis dos hijos chiquitos, que son bastante niños, les expliqué que empezaba una campaña, o sea, que entiendan el cambio de dinámica. Me van a ver poco. Claro, claro. Y lo entienden, como toda mamá que trabaja, ¿no? Como las mamás médicas, docentes. ¿Y tu marido, todo esto, digo, por decirlo? No, por eso yo agradezco que, digamos, más allá de, yo agradezco que en mi hogar, en mi origen, está este amor y vocación de servicio público. Porque, en definitiva, uno era eso, ¿no? La vocación, el interés, las ganas de aprender, de trabajar comunitariamente. Pero, en el día a día, realmente, esto no lo podría hacer si no tendría un marido que le gusta ver también, como un montón de maridos. Sí, sí, que la mujer... Que le gusta ver que la mujer trabaja y que tiene algo que lo apasione y que estudie, que trabaje y que uno se levanta todos los días. Ahora, estaba viendo, Betina, las listas a diputados, son muy pocas mujeres las que encabezan listas a diputados, ¿no? Digo, del frente... Sí, sí, en general, en la política. En general, ¿no? ¿Dónde quedará esa paridad uno y uno, no? Porque después van todos a la general, muchas listas pasan... Esto nos muestra que hay un trabajo enorme que hacer todavía, no solo en Salta, en la región norte, en el país en general. La verdad es que la política sigue siendo un ámbito muy machista, un ámbito, para no ponerlo como machismo, un ámbito muy dominado por los hombres. Y la dinámica, ¿no? Del hombre y el poder y cómo hay como un lenguaje donde pareciese que solo están permitidos los hombres. Pero tampoco se gana con cupo. Se gana con trabajo, ¿no? No, yo creo que es... El sacrificio, vos, fíjate, Lilita Carrió se lo gana a ella al lugar. No es que la ponen por cupo, estorbíceros seguramente lo ocupan por un lugar. Sí, indudablemente en su momento el cupo ayudó a garantizar, como quien diría, la puerta que se abra, ¿no? Y que se les dé la posibilidad a las mujeres. Y fue positivo porque así se pudo avanzar. Si uno compara la región en sí, todavía América Latina tiene mucho por avanzar. Hay países que lo lograron más. Yo me siento muy cómoda como mujer trabajando en la política. Pero reconozco que muchas veces no es fácil y quizás esa es la razón por la que no hay muchas mujeres. Cosa que debería de haber. A ver, yo me la paso sumando mujeres. Es sacrificado, es muy sacrificado. Sí, cuando tenés hijos y bebés. Los diputados no tienen horas para sesionar. Sesionan a cualquier hora, por eso las dos de la mañana siguen sesionando. Y también en la dinámica, Tito, hay un tema... A mí me pasó de estar en debate y darme cuenta que de repente eran 10 hombres que están hace 15, 20 años trabajando en política o haciendo concejales o diputados. Y yo era la única mujer nueva que quiero decir, bueno, quiero hacer un aporte, convocar a otras mujeres a que se sumen. Yo me la paso sumando al equipo mujeres con experiencias, sin experiencias, jóvenes o más grandes. Es muy importante que le pongamos nuestra visión. Vos te ponés a pensar, la mitad de nuestra sociedad somos mujeres. Y de hecho tengo una iniciativa que la vamos a implementar ahora en cuanto comience la campaña. De invitar a todas las mujeres que estamos como candidatas para que nos comprometamos a que quien llegue hay una agenda en común. Donde podamos discutir 5 o 6 puntos prioritarios de trabajo en una agenda pensando en la mujer saltenia. Es importante. Ahora, ¿por qué Durán Cornejo vuelve al Senado o baja hacia el Senado Provincial dejando la Diputación Nacional, que se le vencerá en diciembre? ¿Es estrategia política? ¿Hace falta Durán Cornejo? Yo creo que habría que hablar con él en su estrategia, en su... ¿Cómo lo ha decidido? Porque la verdad que nosotros no hemos participado de esa estrategia y de ese armado del Frente Nacional y de su decisión de bajar a lo provincial. De todos modos, fuera de que ese es un tema que no hemos participado como partido, yo estoy encantada de que podamos trabajar con Guillermo como nuestro candidato a senador. Es un amigo, es alguien con quien venimos trabajando hace muchos años y que tiene mucho que aportar y tiene un conocimiento por la ciudad enorme y una vocación. Así que creo que el equipo que hemos logrado armar con Gustavo Sáenz liderando este proceso electoral, con Guillermo como candidato a senador, yo encabezando la lista diputada y Matías Canepa en el Consejo. Creo que hemos armado un muy buen equipo, una lista que uno no tiene tiempo de contar, pero realmente cada uno de los integrantes son muy valiosos. Javier Desvilla que me secunda a mí en la lista. Hay un montón de personas valiosas. Hay gente muy valiosa, hay gente muy identificada con el 2015 y que eso es importante también y que ya viene desde antes trabajando. Y con una vocación enorme por Salta. Hay mucha gente joven, gente con experiencia, mujeres y con ganas de construir. Es decir, yo creo que nuestra lista representa un montón de salteños y salteñas que decidimos hacerle una propuesta a la ciudadanía, convocarlos, trabajar en conjunto, porque creemos que en nuestra legislatura tenemos y podemos discutir temas que son centrales para nuestra ciudadanía. Y que le sirva a la gente. Yo creo que tienen que discutir cosas para la gente. Exacto. Una agenda que tenga que ver con la realidad de nuestra provincia. Es claro, partidario en lo que hace falta. Totalmente acuerdo. Y pues hay que trabajar para la gente. Ahora, digo, ¿por qué este frente no lleva a diputado nacional? Digo, porque llama la atención de que quien hoy está señalado dentro del grupo como diputado nacional, no tiene la adhesión de los distintos dirigentes. Es como que lo pusieron de Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿No pudieron armar? ¿No quisieron? Vuelvo a decir, yo no participé. Entonces también lo hablo desde afuera como cualquier dirigente o vecino que analice una situación. Yo creo que sí, definitivamente hubo un tema de poca vocación a las internas, de no querer discutir en internas candidaturas. Algo que yo no comparto. Yo creo que lo lindo es... Hay que participar, claro. Pero bueno, no sé, fue una decisión que habrán tomado algunos asesores o articuladores políticos, no tengo idea. Yo la verdad es que creo que ahora la responsabilidad de cada uno de los candidatos es convencer al otro de por qué es un buen candidato. Nosotros no tenemos candidato a diputado nacional. Nuestra energía, nuestro foco de trabajo es en la provincia de Salta, como lo fue siempre. Este es nuestro lugar de trabajo. Este es el lugar donde nosotros estamos armando el mejor equipo que saldrá a hacer campaña a partir del viernes para mostrarle a los salteños que tenemos que mirar para adelante, que se está definiendo el rumbo que queremos para nuestra provincia, que queremos profundizar el cambio en la ciudad con Gustavo Sáenz. Y hemos armado un gran equipo en toda la provincia. La verdad que la cuestión nacional, yo apelo a que en definitiva, como lo hemos visto en los últimos meses, llegue quien llegue a ser diputado, trabajará en consonancia con el gobierno nacional, sabiendo que si al gobierno nacional le va bien, nos va bien a nosotros como salteños. Pero peleando lo de Salta, primero. Por eso. Pues yo veo que en este último tiempo, y podemos hablar de muchas cosas, ¿no? El precio del gas o todo lo que sucede. Cuando Nación necesita o necesitaba al quinerismo, los diputados levantaban la mano. Cuando Salta necesita todavía una mano que se levante. No nos apoyaron, seguimos sin trenes, seguimos esperando, seguimos postergados, con rutas rotas. Para llegar a Salta es todo un tema. No, y muchas de las obras que se están planteando es porque hubo una gestión concreta, por ejemplo, Gustavo Sáenz como intendente, o el propio gobierno nacional con vocación de resolver temas urgentes en nuestra provincia. No necesariamente son temas que se plantearon en el Parlamento, coincido. Pero vuelvo a decir, o sea, son los candidatos a diputados los que tendrán que convencer. Yo a veces veo mucha distancia entre quienes se obnubilan como Buenos Aires y la realidad de nuestra provincia y de nuestros barrios. En algún punto eso también tiene que ver con mi entusiasmo y mi alegría de poder trabajar en esta elección localmente. Porque yo creo en la política directa con el vecino. Hay que caminar en la provincia. Porque, bueno, también hay gente que fueron ministros o fueron otros cargos que también, voy a decir, bueno, tuvieron la oportunidad de dar una respuesta a los vecinos. Pero eso será un desafío de cada lista y de cada candidato. Por eso nuestra lista, yo creo que de alguna forma representa un compromiso permanente. Nosotros nunca dejamos de caminar la ciudad y la provincia. Bueno, es la lista troncal de Gustavo Sáenz. Y se nota cuando salimos y cuando estamos y la cantidad de mensajes que nos llegan y las propuestas. Porque realmente nosotros creemos que la política es como vos lo acabas de decir, es un compromiso permanente. No es solo cuando hay campaña. Y yo respeto un montón, que hay gente que está hace años y quiere seguir y que tuvo responsabilidad y ahora plantea como si... Bueno, pero el que quiere seguir, que demuestre qué hizo. Pero sí le pido a la ciudadanía que compare, ¿no? Y claro, que analice. Yo lo que quiero es que vean y que me digan, ¿qué hizo en tanto tiempo? ¿Qué hicieron? Acá ya han pasado candidatos a diputados nacionales que ya fueron diputados nacionales o diputados provinciales que ya están o fueron diputados. Digo, ¿qué hicieron en ese tiempo? Y ese es un ejercicio que tenemos que hacer los ciudadanos, ¿no? Y por eso es importante que como ciudadanos analicemos, comparemos. Yo tengo mucha esperanza que a pesar de la cantidad de candidatos y la confusión que quizás puede haber a primera medida... No, va a ser una confusión significativa. Cuando vos vayas al cuarto oscuro, ahora es la pantalla del voto electrónico, ahí te vas a enredar. El ciudadano que no está acostumbrado, no sé cómo lo va a resolver. Bueno, por eso espero que logremos una campaña lo más clara y transparente posible, sin chicanas, sin agresiones y no siendo propositivos. ¿Existe eso en la política? Nosotros vamos a hacer eso, que es la forma en que venimos trabajando siempre. Realmente hay tantos temas urgentes, tantos temas que nos preocupan en nuestra provincia, temas de inseguridad. A mí últimamente, el caso último que me conmovió enormemente fue el de esta joven que salía de estudiar, embarazada y que unos motochorros la agarraron y perdió su bebé. O sea, acá en el autóromo. Acá, enciendo a floresta. Bueno, esto sucede... Estos son los temas que para mí hay que discutir. ¿Cómo vamos a hacer que nuestra... Esta chica de en vaqueros... Y este chico que apareció muerto en un auto hace poco. Por eso, hay temas que son dolorosos y terribles. Yo creo que, como madre y como salteña, uno no puede estar... Yo no quiero hablar de los otros candidatos. Quiero hablar de esto. ¿No? De cómo vamos a defender en la legislatura los presupuestos necesarios y reales. Porque muchas veces los presupuestos, después vos decís... Bueno, ¿y cuánto se destina en territorio real para evitar los femicidios? Para frenar tanta violencia. Para los jóvenes. Tenemos una población enorme nosotros como salteña. La gran mayoría de nuestra población es joven en la provincia. Sí, sí, claro. Y sin embargo, concretamente, ¿qué existe? ¿Qué política, qué herramienta real tienen los jóvenes para conseguir trabajo? Para seguir estudiando, para formarse. Muy poco. Hoy hablaba con Rayé, un diputado de Güemes. Y hablaba de la posibilidad, ¿no? De que llegue esta industria, esta empresa, esta fábrica de autos. Y si están en el parque industrial, digo, pero la mano de obra está capacitada. ¿Tenemos gente ya preparándose por si este negocio llega a Salta? Porque también es una gran verdad. Sí, absolutamente. O sea, puede venir una fábrica, pero si no tenés gente capacitada, no va a tener. Y si tenemos disociado de alguna forma el sistema educativo con la realidad. Claro. A mí me pasó y... Pero ahí confío de vuelta mucho en nosotros como sociedad, en la ciudadanía. Cuando vos ves los chicos de Campo Quijano trabajando todo lo que es robótica. Claro. Por propio impulso de los profesores, ¿no? Porque hubo algo en la currícula a nivel política educativa, ¿no? Acá hubo una vocación enorme de profesores, de jóvenes, de padres que llevan a los chicos todos los sábados. Nosotros hemos podido ayudar con material, con valijitas que vienen, toda la robótica, los materiales que son caros y son raros de conseguir. Es difícil, mucha tecnología. Les fascina a los chicos. En Cachi me plantearon un montón de veces también el tema de todo lo que tiene que ver con programar. O sea que tenemos una población con ganas de aprender, de formarse. Hay gente muy preparada que les falta. Sí, que lo que está faltando es esto, ¿no? Que nos demos la mano y digamos, bueno, armemos el taller, armemos la capacitación, consigamos los materiales. Yo tengo aquí una persona, Martín Rosa, que es una luz, realmente un genio, que le falta quizás. Exacto, el acompañamiento, ¿no? Del Estado, de alguna forma. O jóvenes. Estuve hace poco en la zona sur de la ciudad, un grupo enorme, 50 jóvenes, que por distintas razones tuvo que dejar de estudiar. Y este chico Marcos, que tuvo que dejar de estudiar porque fue padre muy joven, porque se tuvo que poner a trabajar, me decía, quiero volver a estudiar. Todos querían volver a estudiar. Ahora no hay un VESPA. Claro, no, no, no. Eso tenemos que lograr, que haya terciarios, que haya VESPA en cada punto de la ciudad. Y cuando quieren hacerlo, tienen la oportunidad. Hay que mostrarles que hay un orizonte. Yo siempre digo, lo más importante de la juventud es querer ser, querer tener, querer crecer, querer estar. Ahora, cuando vos te acostumbras al arroz y al foquito, y sin entusiasmo para avanzar, es muy complicado. Pero hay mucho entusiasmo. Lo que está faltando es esto, ¿no? Que generemos políticas que acompañen esto. Porque yo veo, por un lado, en la sociedad esto, las inquietudes de estos jóvenes que quieren volver a estudiar, que quieren aprender de programar. Y por otro lado, como vos bien decías, muchas veces la política como disociada. No, claro, lógicamente. Entonces, lo que queremos hacer es unir, es generar programas que tengan que ver con la realidad y que apuesten al futuro, que apuesten adelante. Betina, nos vamos. Gracias. Nos están del aire, ¿eh? Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Vamos a estar nuevamente, si Dios quiere. Muy amable, gracias. Muy amable, gracias. Muy amable, gracias. Muy amable, gracias. Gracias por ver el video.